Bien, el concepto de guerra es muy complejo e incluye obligaciones para quienes participan en los conflictos. Hay los convenios de Ginebra que regulan con mucha precisión. La guerra contra las drogas en México está llevando a excesos de ambas partes. Quisiera simplemente mencionarlos para luego hablar de un nuevo frente que se acaba de abrir. Es decir, me parece tan inaceptable la violación de la dignidad del jefe de las drogas, Beltrán Leiva, asesinado en Morelos, al cual luego exhibieron su cadáver con billetes de banco, como la reacción de los integrantes de su grupo de ir a asesinar a las familiares del marino muerto en el ataque en la ciudad de Tabasco. Es decir, es desproporcionado y agrede estas convenciones que por supuesto no aplican aquí porque no es una guerra declarada, convencional, lo entiendo perfectamente. Pero, sin embargo, siento que al igual que un buen número de analistas, que la guerra contra las drogas se ha concentrado excesivamente en la dimensión de la violencia del parte militar y que en México estamos descuidando otros caminos que pueden ser muy eficaces para enfrentar esa amenaza a la seguridad nacional terrible, vamos, la más importante del siglo, no tengo ninguna duda, por muchas razones. Y en ese sentido, Estados Unidos, o al menos algunos actores muy importantes de Estados Unidos, empiezan a hablar libremente de la posibilidad de legalizar la marihuana. Uno piensa, cuando habla de Estados Unidos, de que es una posición ultraconservadora, y lo es. Los conservadores, los republicanos, se oponen a la legalización de las drogas, aún de las más suaves, pues viene ahora el Wall Street Journal, que será el abanderado del pensamiento conservador más ortodoxo. Se imprime en Nueva York, en Wall Street, lleva el nombre de Wall Street. Se acaba de pronunciar que se discuta la posibilidad de legalizar la marihuana. Creo que es una llamada de atención para que nuestros gobernantes y nuestros comandantes no sean más papistas que el Papa. Yo creo que esto valdría la pena enfocarlo, como otras veces lo has hecho, Sergio, desde la perspectiva del combate que se está librando contra el crimen organizado, específicamente contra los que venden, trafican con drogas, porque no ha dado resultado la estrategia, no ha dado un resultado aceptable. Ha habido una serie de resultados. Está la detención de diversos capos, su envío a Estados Unidos, ahora lo de los Beltrán Leiva, que es muy notorio, ¿verdad? Primero la muerte del jefe de jefes en Morelos y ahora la detención en Culiacán de otro de los hermanos, Carlos Beltrán Leiva. Pero, en fin, los resultados son bastante magros, bastante pequeños. Y se está abriendo una serie de flancos para este combate hacerlo más efectivo. Uno que tiene que abrirse, indudablemente, es el financiero. El de perseguir sistemáticamente, con todas las herramientas que tienen, las finanzas de los cárteles de la droga. Ahora acabo de ver una noticia de que los narcotraficantes mexicanos se han ido a Rumania para utilizarlo como punto de entrada a Europa, ¿verdad? En donde están vendiendo droga a placer, porque encontraron un punto débil en Rumania que los acepta y están lanzando desde ahí. Pero otra es esta fuente que tú mencionabas de legalización de la marihuana, que representa el 50 o más del 50% del total de ingresos que tienen los cárteles de la droga. Esto había sido propuesto por tres presidentes latinoamericanos, Cedillo el nuestro, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, y el colombiano que se me va ahora el nombre... ¿Fue Uribe el que lo propuso? No, 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 fue un anterior, que propuso la legalización de la droga, de la marihuana específicamente, y que se ha ido abriendo a distintos ritmos y con distintas fórmulas, ¿qué fue de la OEA, secretario general de la OEA, el colombiano? Una es esta que mencionas de los Estados Unidos, donde 17 estados ya empezaron por cancelar la penalización, y algunos el consumo, cuando se puede probar que es individual o personal. Y a partir de esto vienen legalizaciones de distintas fórmulas, por ejemplo, para usos medicinales, pero esto de usos medicinales puede ser muy ampliado. En Estados Unidos ya está habiendo una gran autorización de millones de gentes que pueden utilizar para usos medicinales o terapéuticos la marihuana. Entonces está habiendo por distintos caminos, pero lo importante es cancelarles los ingresos a los narcotraficantes por más de la mitad, con este control, esta legalización que va a permitir una venta de marihuana mucho más controlada, que pague impuestos, que se vigile la calidad, etcétera, etcétera. Como...